Este día sin sol es todo mío, golpean mis ventanas tanto frío Una vieja canción en mi guitarra, una vieja canción no tiene olvido Es la misma que un día nos uniera en las playas lejanas de tu viejo país Y el otoño al ver caer sus hojas, viene hasta mi memoja con su llovizna gris ¿Por qué no olvido tu canción? ¿Será porque tanto te amé? Que aquí sentado en esta pieza, sobre esta misma mesa, anoche te lloré ¿Por qué no olvido tu canción? Si el río va y no vuelve más Reloj eterno de las horas y esta canción que llora sobre mi ventanal La 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 No se mueren las penas por morirse, jamás muere el amor por un olvido Ni se mueren ni pies a tu sonrisa, fumando en la alta noche estás conmigo Con la brújula herida navegando, mi velero en el humo de un cigajo Se recuesta en tu puerto de distancia, vuelve a elevar sus anclas pero no volverás ¿Por qué no olvido tu canción? ¿Será porque tanto te amé? Que aquí sentado en esta pieza, sobre esta misma mesa, anoche te lloré ¿Por qué no olvido tu canción? Si el río va y no vuelve más Reloj eterno de la zona y esta canción que llora sobre mi ventana ¿Por qué no olvido tu canción? ¿Por qué no olvido tu canción? La 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 la...